Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer un ejercicio de arreglos. Vamos a crear un programa que nos permite introducir números enteros y almacenarlos en un arreglo, pero esos números enteros tienen que ser positivos, es decir, tienen que ser mayor que cero porque los números positivos son mayor que cero y los negativos pues son menores que cero, entonces tenemos que introducir únicamente números positivos en el arreglo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar el arreglo y crearlo. No es lo mismo declararlo que crearlo. Entonces, si nosotros simplemente declaramos el arreglo, primero, antes que nada, ¿qué vamos a almacenar en el arreglo? ¿Qué tipo de dato? Pues entero. Ponemos el tipo de dato del arreglo, corchetes para indicar que es un arreglo en una variable normal, el nombre del arreglo, pues el que ustedes quieran darle, pero pues tiene que tener relación con lo que trata, es decir, le vamos a llamar ar en este caso. Y aquí simplemente, pues estamos declarando el arreglo. Tenemos que utilizar el operador new y tenemos dos maneras de hacerlo. Yo puedo hacer esto y poner acá abajo ar igual a new, el tipo de dato y el tamaño del arreglo, que número pongo, pues dependiendo la cantidad de números que vamos a almacenar. Voy a poner 10. Y ya en esta parte estamos creando el arreglo. ¿Sí? Porque los arreglos son tratados como objetos en C-Chart, entonces como son tratados como objetos requieren el operador new. ¿Sí? Entonces ya en esta parte ya está creado el arreglo. O también lo podemos haber hecho de esta manera, declararlo y en la misma línea instanciarlo, crearlo. Pero esto es exactamente lo mismo. Ya en esta parte hemos creado el arreglo de 10 posiciones. Es decir, vendría siendo algo así, desde la posición 0 hasta la posición 9. Entonces, después de esto vamos a hacer que se nos pida, que nos muestre un mensaje que nos pide introducir 10 números. Introduce 10 números positivos. ¿Sí? Introduce 10 números positivos. Y para poder introducir esos números positivos en el arreglo, posición por posición, vamos a utilizar un ciclofor para recorrerlo. Voy a poner aquí un arreglito. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un ciclofor para poder recorrer ese arreglo, pero también voy a declarar una variable para poder ir almacenando el valor en esa variable. Y esa variable, el valor que contenga esa variable, lo vamos a ir almacenando en cada posición del arreglo. Ahorita vamos a ir viendo. Vamos a declarar la variable de tipo entera. Ahora, también le podemos poner int32. Hay que ver la equivalencia. Si recuerdan del video, tipo de datos. Voy a poner simplemente int. El nombre de la variable le voy a llamar num. Entonces, la voy a inicializar en 0. Un valor inicial que es recomendable darles valores iniciales a las variables. Entonces, ahorita van a ver el uso que le vamos a dar a esta variable. Ahora, vamos a utilizar el ciclofor para recorrer el arreglo. Entonces, voy a poner este código. Aquí, lo que estoy diciendo es que este ciclofor se va a ejecutar con i en 0. Es decir, en 0 y se va a estar ejecutando el ciclofor. Porque el ciclofor es una estructura de repetición. Entonces, se va a repetir n número de veces. Nosotros vamos a decidir cuántas veces queremos que se repita. Y aquí estoy diciendo que este ciclofor se va a repetir de i igual a 0 a i menor que 10. Es decir, de i igual a 0 hasta 9. Cuando el ciclofor, la variable i llegue a 10, el ciclofor va a finalizar. Porque la condición para que el ciclofor se esté repitiendo es que la i sea menor que 10. Y en cada repetición del ciclofor, la variable i se va a ir incrementando. Es decir, vamos a poner el código dentro del ciclofor. Y ahorita lo vuelvo a explicar de mejor manera. Entonces, voy a poner un mensaje. Que diga... Introduce el número. Y aquí vamos a concatenar lo siguiente. ¿Sí? Ahorita les explico esta parte. No se preocupen. Si nosotros dejamos esto aquí, aquí me está marcando un error. Porque, como he explicado el método readLine de la clase console, lo que tú tecles, aunque tú tecles con tu teclado un número, te lo va a leer como un string. Entonces, te marca un error intentar almacenar un string en una variable entera. Para eso, pues, haces lo siguiente. In parse. Para que ya no tengas ese problema y se haga la conversión. ¿Sí? Entonces. Les voy a explicar cómo funciona esta parte. Se ejecuta el ciclofor, la i comienza en 0. Voy a poner un comentario que i comienza en 0. Te va a aparecer en pantalla lo siguiente, porque el ciclofor se va a ejecutar. Es decir, el código dentro del ciclofor se va a poner en ejecución. Entonces, se ejecuta el ciclofor en i igual a 0 y te aparece el mensaje que dice introduce el número. Y le concatena, le agrega lo que está dentro de paréntesis, que es i más 1. ¿Cuánto vale i? Pues 0. Es decir, 0 más 1. 0 más 1 es 1. Entonces, te va a aparecer introduce el número 1. ¿Sí? Y en esta parte, tú introduces el número. Vamos a suponer que introduciste el 4. Entonces, el 4 se almacena en la variable num. Entonces, la variable num contiene actualmente el valor de 4, suponiendo que introduciste el 4. ¿Sí? Entonces, el valor de num, que es 4, lo estás almacenando con el operador de asignación en el arreglo que se llama r. Ese nombre tú le diste en la posición en la que está i. ¿Qué valor tiene i? Pues, el valor de 0 actualmente. Es decir, vas a almacenar el valor de num que introduciste con tu teclado, que suponiendo que introduciste 4, en tu arreglo que le llamaste r en la posición i. Es decir, en la posición 0. Entonces, en la posición 0 vas a almacenar ese número. Entonces, después de esto del ciclo for, ¿qué es lo que pasa? Vemos aquí que dice i++. O sea, se va a incrementar la variable i, que no va a valer 0, ahora va a valer 1. Entonces, con i igual a 1, se vuelve a repetir el ciclo for y te aparece en pantalla lo siguiente que dice introduce el número. Ahora i vale 1, entonces i más 1, es decir, 1 más 1, entonces va a aparecer. Introduce el número 2, introduces el número, vamos a suponer que introduciste el 20. Entonces, ese 20 almacenado en la variable num, ese 20 lo almacenas con el operador de asignación en la variable, perdón, en la posición i del arreglo. ¿Cuánto vale i? Pues vale 1. Entonces, en la posición 1 almacenas el valor de num, que suponiendo que es 20. Y vemos que la variable num, por la misma palabra lo dice, se llaman variables, varían su valor, va reemplazando nuevos valores. Primero tenía un 4, después pusiste un 20, y se reemplazó ese 20 por el 4. Perdón, el 20 reemplazó al 4, ¿sí? O sea que, primero había un 4 en la variable num, después pusiste un 20, pues ahora está el valor de 20. ¿Sí? Después de esto, el ciclo for nuevamente se repite, pero antes la variable i se incrementa a 2, porque pues se va incrementando en un 1. Te aparece en pantalla el mensaje que dice, introduce el número i más 1. ¿Cuánto vale i? Pues 2, o sea, introduce el número 2 más 1, introduce el número 3. Lo introduces, vamos a suponer que introduciste el 40, y ese 40 que almacenaste en la variable num, lo almacenas ahora en tu arreglo, en la posición en la que está i. ¿En qué posición está i? Pues en la posición 2, o sea, que en la posición 2 vas a almacenar ese número. Pero no estamos poniendo un control. Acuérdense que habíamos pedido números positivos. Entonces, tenemos que hacer que el programa, si tú introduces un número negativo, o un número que no sea positivo, o sea, o un valor que no sea positivo, pues obviamente un negativo, entonces te va a volver a pedir que introduzcas ese valor para almacenarlo en esa posición. Entonces vamos a utilizar un ciclo do while, que es de repetición también, y ese do while, lo que va a hacer es que, si tú introduces un número que no sea positivo, se va a volver a repetir para que vuelvas a introducir ese valor. Y si vuelves a poner un número que no es positivo, te va a volver a pedir que introduzcas ese valor. Es decir, se va a estar repitiendo el do while mientras tú no pongas números válidos, mientras tú no pongas números positivos. Entonces, pongo el ciclo for dentro del do while, lo pongo dentro del do while, entonces, ¿qué vamos a poner dentro del do while? Aquí nos paréntesis, la condición para que el do while se esté ejecutando es que el número que tú introduzcas en la variable num sea menor o igual que cero, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vemos aquí que el ciclo for se encuentra dentro del do while, ¿sí? El ciclo for se encuentra dentro del do while, aquí abre la llave del do while y aquí cierra. Y vemos que dentro del paréntesis del do while hay una condición que dice que lo que tú introduzcas en la variable num sea menor o igual que cero. Si tú introduces un número menor que cero, significa que estás introduciendo un número negativo y eso es inválido. Entonces, si eso pasa, se va a volver a repetir el do while y te va a volver a pedir que introduzcas el número. Vamos a simular que ejecutamos esto, se ejecuta. Entonces, ejecutas tu programa y te aparece. Introduce 10 números positivos, ¿sí? Y luego el do while entra en ejecución porque el do while al menos ejecuta una vez y luego evalúa la condición. Pero, ¿saben una cosa? Estamos mal en esta parte. Estamos mal porque el do while debe ir dentro del ciclo for, ¿sí? Debe ir dentro del ciclo for. Entonces, ¿por qué debe ir dentro del ciclo for? Bueno, ahorita lo vamos a ver y vamos a poner aquí la condición que num sea menor o igual que cero. Entonces, vemos que el do while está dentro del ciclo for, ¿sí? Vamos a suponer, ejecutamos el programa, te aparece en pantalla lo siguiente que dice introduce 10 números positivos. Se ejecuta el ciclo for con i igual a cero. Entonces, con i igual a cero. Después de esto, como se está ejecutando el ciclo for, ¿qué pasa? Después de esto, como el do while está dentro del ciclo for, pues el do while entra en ejecución. El do while entra en ejecución y te aparece lo siguiente que dice introduce el número i más uno. Si le introduce el número cero más uno, introduce el número uno. En esta parte lo introduces, vamos a suponer que te introduciste un menos dos, ¿sí? Un menos dos. Entonces, ese menos dos lo estás almacenando en el arreglo en la posición i, ¿sí? O sea que ese menos dos lo estás almacenando en en la red en la posición en la que está ahí que es la posición cero. Pero también podemos poner esta parte en acá fuera del do while. ¿Sí? ¿Para qué lo pongo fuera del do while? Bueno, vamos a suponer introduciste el número menos dos. ¿Sí? Después de esto, ¿qué va a suceder? El do while va a analizar la condición. Se va a analizar la condición si el número que tú introduciste es menor o igual que cero. Como tú introduciste un menos dos y menos dos si es menor que cero porque los números negativos son menores que cero, ¿qué va a pasar? El do while se va a volver a repetir para que tú introduzcas nuevamente ese número. O sea que ese número que tú introduciste aún no lo estás almacenando en el arreglo porque tienes que almacenar solamente números positivos. Entonces, como pusiste un negativo se cumplió la condición introduciste un número menor o igual que cero o sea introduciste un número menor que cero se vuelve a repetir el ciclo perdón el do while pero la i sigue en cero o sea la i sigue en cero ¿por qué sigue en cero? Porque la variable i se va a incrementar en uno como lo dice aquí el ciclo for cuando finalice el do while cuando finalice la ejecución del do while entonces cuando finalice la ejecución del do while la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la línea 23 en donde el número que introduzca se va a almacenar en el arreglo y después de esto el ciclo for se va a incrementar su variable i y se va a volver a repetir entonces si tú introduciste un número negativo es decir se ejecuta el ciclo for la i comienza en cero luego el do while entra en ejecución aquí está el do while y te pide que introduzcas el número lo introduces y supones que introduces el menos dos después de esto con menos dos en la variable num el do while va a valer la condición si ese número es menor que cero o igual como si es menor que cero menos dos menor que cero el do while se vuelve a repetir y te pide nuevamente que introduzcas el número uno es decir cero más uno porque la i sigue valiendo cero y si tú vuelves a introducir un número negativo vamos a suponer que introduciste el menos doscientos o menos cuatro que pasa pues tienes un menos cuatro en la variable num pues el do while va a evaluar si el valor de num es menor o igual que cero como si sigue siendo menor que cero pues el do while se vuelve a repetir y te vuelve a pedir que introduzcas el número uno y vamos a suponer que ahora por fin introduciste un número positivo el cuatro mil quinientos entonces es positivo entonces el do while va a evaluar bueno el número que introduciste es menor o igual que cero como no es menor ni igual que cero no se cumple la condición y el do while finaliza finaliza y la siguiente instrucción que se ejecuta es la línea después del do while entonces ahora si el número que introduciste que es cuatro mil quinientos lo puedes almacenar en el arreglo en la posición en la que está ahí ¿cuánto vale i? pues cero entonces en la posición cero vas a poder almacenar ese cuatro mil quinientos voy a quitar esto cuatro mil cuatro mil quinientos ¿sí? entonces después de esto ya que finaliza esta instrucción el for se repite pero la variable i pues se incrementa a uno o sea la variable i se incrementa a uno primero se incrementa a uno y con i igual a uno el ciclo for comienza su ejecución o sea que ahora i vale uno y después de esto pues el do while entra en ejecución porque el do while está dentro está dentro del ciclo for y nuevamente te pide que introduzcas un número te va a aparecer introduce el número y ¿cuánto vale i? ahora vale uno i más uno o sea introduce el número dos introduce el número dos y en esta parte lo introduces vamos a suponer que introduciste el 24 y el do while va a evaluar la condición bueno el número que introduciste es menor o igual que 0 como 24 no es menor ni igual a 0 pues finaliza el do while finaliza y la siguiente instrucción que se ejecuta es esta y el número que introduciste lo almacenas en el arreglo r en la posición en la que está ahí ¿cuánto vale i? pues uno o sea que ese 24 lo almacenas en la posición uno ay que difícil escribir aquí después de esto la variable i se incrementa 2 el ciclo for comienza su ejecución y el do while también comienza su ejecución después de esto y te pide que introduzcas ahora el número i más uno es decir el número dos más uno el número tres y en esta parte lo introduces vamos a suponer que introduciste el menos uno luego el do while le valió la condición si menos uno es menor o igual que 0 como menos uno es menor que 0 pues se cumple la condición y el do while se vuelve a repetir porque te va a volver a pedir que introduzca ese número no te lo va a almacenar en el arreglo hasta que pongas un número positivo entonces vamos a suponer que introduciste nuevamente un menos un número negativo un menos 9 pues nuevamente el do while oye te va a decir volviste a poner un número negativo ese número es menor que 0 pues se va a volver a repetir el do while y te va a pedir nuevamente que introduzcas ese número y vamos a suponer que introduciste un 2 por fin introduciste un número positivo el do while va a finalizar y la siguiente instrucción que se ejecuta es la 23 y ese número que introduciste el 2 lo almacenas en tu arreglo en la posición en la que está 6 y vas a estar llenando el arreglo y va a finalizar hasta que i llegue a 10 cuando i llegue a 10 este ciclo for va a finalizar o sea se va a repetir de i igual a 0 a i igual a 9 ya en la posición en el valor igual a 10 ya no vas a almacenar ningún número ya no se va a ejecutar el ciclo for va a finalizar porque pues vemos aquí que se considera la posición 0 como son 10 valores de la posición 0 a la posición 9 o sea que i tiene que tener valores de 0 a 9 y ya que tienes lleno tu arreglo vamos a a pues a mostrar los números que introduciste para eso vamos a utilizar otro ciclo for i igual a 0 i menor que 10 i más más y simplemente vamos a poner un mensaje que diga lo siguiente pero antes que nada fuera del ciclo for pongo esto que dice te muestro los números del array entonces es decir que después de que finalice este ciclo for la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la línea 25 y te va a aparecer en pantalla te muestro los números del array y el ciclo for comienza su ejecución en i igual a 0 entonces en i igual a 0 entonces ejecuta el ciclo for y te muestra en pantalla lo que hay en el arreglo ar en la posición en la que está i y actualmente está en 0 o sea que en la posición 0 te va a mostrar lo que hay ahí o sea el valor de 4500 después esto el ciclo for se vuelve a repetir pero la i ya va a valer 1 y ahora te va a imprimir lo que hay en el arreglo en la posición en la que está en el valor en el que está i o sea en la posición ¿cuánto? en la posición 1 o sea que te va a mostrar en pantalla el valor de 24 y así te va a ir mostrando los valores del arreglo la i se va a ir incrementando en un 1 ¿sí? entonces un detalle podemos hacer una cosa aquí cuando tú introduzcas en esta parte un número negativo vamos a hacer que te diga que introduciste un número negativo y que te lo vuelva a pedir así que vamos a poner aquí un if que diga si null es menor o igual que 0 vamos a hacer que nos diga introduce un valor positivo ¿sí? o sea ¿qué quiero decir con esto? sé que puede ser confuso tantas llaves pero este es el ciclo for aquí abre su llave y aquí cierra dentro del ciclo for está el do while ¿sí? aquí abre la llave del do while y aquí cierra ¿sí? y dentro del do while está el if ¿sí? en esta parte tú introduces el número vamos a suponer que introduciste un valor negativo pues el if va a evaluar la condición si null el valor que tú introduciste es menor o igual que 0 suponiendo que introduciste un valor menor que 0 pues el if se va a cumplir la condición y se va a ejecutar y te va a aparecer introduce un valor positivo entonces cada vez que te introduzcas un valor negativo el if se va a ejecutar y te va a mostrar introduce un valor positivo y el do while te lo va a volver a pedir hasta que introduzcas un valor positivo entonces vamos a poner una ejecución esto aquí vemos introduce los números positivos te pide introduce el número 1 vamos a suponer que introduciste un número negativo te dice introduce un valor positivo nuevamente te pide el número 1 vamos a suponer que introduces un menos 100 nuevamente introduce un valor positivo te está diciendo con exclamación y luego introduce el número 1 nuevamente vamos a suponer que sigues de caprichoso y dices no pues yo hago lo que yo quiero yo quiero poner un número negativo pues nuevamente introduce un valor positivo o sea que no te va a almacenar el número en el arreglo hasta que tú pongas un valor positivo entonces después te vamos a suponer que tú dices bueno pues bueno 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 no puedo convencerte entonces voy a poner un valor positivo pues pones un 80 y ahora te pide el número 2 si te pide el número 2 y dices bueno vamos a ver si ahora si lo convenzo y pones un número un número negativo y pones un menos 9 luego te dice introduce un valor positivo introduce el número 2 te lo vuelvo a pedir el número 2 y ya dices bueno ya 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 voy a dejar de ser terco o terca y pones valores positivos ahora bien olvidé poner el read el read key eh olvidé poner el read key entonces ay que lata entonces pongo aquí console.read key nuevamente voy a poner cualquier número positivo y vemos aquí te dice te muestro los números del array y aquí te está mostrando los 10 números del arreglo si entonces espero que este video les haya ayudado voy a seguir subiendo más ejercicios de arreglos nos vemos en el siguiente video chao el ¡Gracias!